Música Besote una rosa cerca de mi almohada Para que el perfume me hiciera dormir Nunca te recordaba tu sutil canto Tu pelo sedoso y tus labios de carril Me quedé dormido pensando en tus ojos Soñando en tus brazos me sentí feliz Porque acariciaba tu cuerpo precioso Pero era mi almohada y empecé a reír Como payaso loco loco me reía Fue solo un sueño pero desperté feliz Porque soñaba en tus brazos vida mía Con el perfume de la rosa y el chasmín Música Con el perfume de la rosa y el chasmín Con el perfume de la rosa y el chasmín Música Gracias mi gente de Chicago Música 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 Música